Miembro de la unidad consultiva y director ejecutivo para Ciudadana. Gusto saludarte, Daniel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Estabas escuchando. ¿En qué punto de la conversación entraste? Me gustaría saber si... No, la última frase, la verdad. No mucho más. Ah, ya. Ok. Bueno, estamos aquí debatiendo, hablando respecto a lo que pasa en Carabineros. ¿Hacia qué, Carabineros, queremos llegar? Si la reforma avanza, no avanza. ¿Cómo has visto tú el actuar de esta unidad consultiva? Hablábamos hace instantes con José Roa. Y la verdad es que uno, claro, desde la vereda de la opinión pública, observa poco movimiento. ¿Eso es efectivo o no? A ver, sí. La percepción que tenemos nosotros es que estamos en un proceso de grandes definiciones, pero que falta la capacidad montada en el Ejecutivo para conducir un proceso de reforma como el que las policías necesitan. Yo no sé si se ha hablado de cuáles son las razones de la reforma. Creemos que eso es lo primero. O sea, entender el para qué. Algo que usted es de la tuición civil. Efectivamente, la tuición civil es necesaria, pero ¿para cumplir cuál rol? O sea, una cosa es el control administrativo de las acciones que ellos hacen. Pero otra cosa es la planificación estratégica de la institución. Es que la institución le tiene que prestar un servicio a la ciudadanía. Y por lo tanto, el Estado y el gobierno de turno también tienen que tener las capacidades para poder acompañarlas en este tránsito estratégico hacia una policía que preste los servicios de una mejor manera como se necesita hoy día. Entonces, si pensamos en eso, el proceso de reforma, lo primero que tenemos que dotar es al Ejecutivo también de la capacidad de conducir a la institución y al proceso de reforma en particular. No hay que pensar en una tuición civil desde el operativo, desde dónde van hoy día a ejercer un patrullaje, desde qué comprar o no comprar. En ese día a día es imposible. La cantidad de transacciones que tiene la institución es enorme. O sea, no es pensable que esa sea la forma. Claro. Sino que es una gran conducción estratégica, que es totalmente ética. Sí. Y para que eso se logre, necesitamos capacidad. Y para eso necesitamos un nuevo Ministerio de Seguridad. Todo esto se va vinculando. Y la aprobación del nuevo Ministerio de Seguridad es fundamental, pero es fundamental que tenga las capacidades para conducir este proceso. Sí. Yo sé que José tiene las mejores intenciones, José Robay, tratar de llevar el proceso adelante, pero no tiene equipo suficiente todavía. Tiene tres personas, además que en el rol en que está, como un asesor de la ministra, como más bien dependiendo del gabinete de la ministra del interior, tampoco tiene atribuciones para poder conducir un proceso de reforma con las policías. O sea, necesitamos darle atribuciones distintas y darle un equipo que tenga la capacidad de poder analizar el destino, encontrar antecedentes, conducir estudios, ver los proyectos de ley que son necesarios, los reglamentos. Y toda esa capacidad hay que, lamentablemente, hoy día, o sea, lamentablemente no está disponible. Y por lo tanto tenemos que montarla para que la conducción de la reforma sea propia. Daniel, entonces, tenemos claro que no existe una bala de plata que sea una sola solución para tener la mejor policía o la policía que Chile espera y merece. Uno, esto no es de un día para otro, esto va a requerir de, al menos, una década de profundo cambio para generar una reforma que esté bien instaurada. Y dos, esto va a trascender por lejos este gobierno. No vamos a llegar a una policía reformada para el centenario de Carabineros 2027. A tu juicio, ¿dónde está el corazón de la reforma? ¿Qué es lo más importante que hay que cambiar en la cultura de Carabineros para que sea así una reforma exitosa? Mira, primero, y quizás en una frase yo diría, hay que transformar a Carabineros en una institución moderna y eso significa que sea capaz de aprender como institución. Esto en la empresa privada se conoce, una institución que sea abierta al aprendizaje y capaz de aprender. Eso, eso que parece fácil, que es fácil decirlo en una frase, es de una dificultad grande. O sea, ¿qué significa eso? Primero, que entienda qué es lo que hace. Que pueda pararse frente a las otras instituciones y evaluar cuál es la mejor acción que genera mayor valor. Por ejemplo, se ha discutido mucho esto de que Carabineros tienen que ejercer una función eminentemente preventiva de la policía de investigaciones, una función eminentemente investigativa. Eso es una simplificación radical del sistema. Es cierto que ese análisis hay que hacerlo, pero mucho más es cuando Carabineros funcionan como un órgano auxiliar del Ministerio Público, cuando Carabineros tienen funciones de patrullaje, pero también de otros controles. Por ejemplo, se ha hablado hasta que los Airbnb deben ser controlados por Carabineros, o qué pasa con el control de la evasión en el Transantiago. Cuando uno vemos cuáles son las cantidades de funciones que tiene, que son más de 200 las que se ha hablado, y no nos ponemos de acuerdo en cuáles de esas funciones son las que aportan real valor a la ciudadanía y cómo potenciamos esas y otras no, para poder lograr eso tenemos que hacer que la institución aprenda. Que aprenda aquí a evaluar, a que se implementen en forma de programa. Por ejemplo, cuántos delitos previene un patrullaje bien hecho. Por lo tanto, cuánto es el costo de sacar a un carabinero que está patrullando para acompañar a una persona que se hace un alcotés. Si no tenemos esas mediciones, no va a poder aprender. Que si no aprende, no va a poder ir a su mayor grado de efectividad. Entonces, eso es lo primero, como básico, cómo hacemos que Carabineros logre aprender para generar la capacidad de prestar el mayor servicio donde la ciudadanía más lo necesita. Me gustó el enfoque, lo vamos a seguir debatiendo con nuestros invitados del día de hoy. Daniel Johnson, un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Que estés bien. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Un gusto saludarte.